Ahí viene la negra que me rompe el coco No digo su nombre puesto en el caso Trae un caminado que me vuelve loco Con la vía de ritmo siempre sigue al paso Trae un partido de la barandilla Y en el barrio Averro se ha quedado con todo Esa negra sí que es una maravilla Con ese pasito sí que se acabó Tres, un, un Y cómo, y cómo, y cómo es Al paso, camina al paso No cambies ese baby Al paso, camina al paso Que al paso es que tú también Mira, 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 mira Mira, 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 mira Mírame cómo me tienes Me tienes alocao, mi niña Con ese paso que tienes Ya no lo vales así Al paso, camina al paso No cambies ese baby Al paso, camina al paso Que al paso es que tú también Al paso que tú también No me cambies mi tumbao Ahí viene la negra que me rompe el coco Con un caminado que me vuelve loco Al paso, camina al paso Al paso, camina al paso No cambies ese baby Al paso, camina al paso Que al paso es que tú también Oye, si así cocinas Cómo caminas, ajá Ve cómo estás pegado Con esa soltura mamita linda Me tienes, me tienes a calor Al paso, camina al paso No cambies ese baby Al paso, camina al paso Que al paso es que tú también Y cuando pasas por mi lado Todo el mundo se agorota Esto sí tiene sabor Mira, con la salsa raga Siempre la goza Al paso, camina al paso No cambies ese baby Al paso, camina al paso Que al paso es que tú también ¡Nos vamos, Panambo! Y como es Dígame todo Pa' que lo baile Pa' que lo baile Con la puta al pie Con la puta al pie Con la puta al pie Lo baile y se mueve requete bien Pa' que lo baile Básalo tú también Con la puta al pie Dale ese son campanero Ki, 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 co, co, co Zúmame la otra vez Pa' que lo baile Pa' que lo baile Con la puta al pie Vamos a marachar, vamos a vacilar La salsa raga Contigo la quiero bailar Pa' que lo baile Contigo la quiero bailar Con la puta al pie Así, así, así lo gozo Porque el ritmo Contigo sí es más sabroso Pa' que lo baile Pa' que lo baile Pa' que lo baile Pa' que lo baile Con la puta al pie Y para que lo baile Con la puta al pie Pie, 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 pie Pie, 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 pie Pero qué rico está ¡Hasta! Y como es Sabroso Ahí viene la negra Que me rompe el coco ¡Hasta! ¡Papá! ¡Gracias! ¡Hasta! Gracias.